Una cosa que va a pasar también es de que cuando hagamos la propuesta de valor de repente nos pidan de que de que tengan dejes personal entonces le conoce como intervención laboral lo vamos a ver ahora también tu negocio es exterminación laboral y requiere un capital mayor son 45 vites para cargar la empresa y hacer un contrato y posiblemente nos nos pidan un pago a 60 días todavía entonces tenemos que usar acá una herramienta llamada factoring para que justamente podamos financiar ese vamos vamos a vamos a conversarlo más más adelante no bien alguna otra consulta pregunta que tengamos recientamos en la parte introductiva o sea este autor justamente con un grupo de profesores desde hace años están trabajando y no son los únicos nueve personas más importantes y está diseñado justamente para 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 volver para si eso esto funciona buscar otro tipo de cliente porque en este punto y justamente vamos a la parte importante es yo todavía no conozco mis clientes o sea yo pienso yo pienso de que de que ellos quieren algo este si fueran personas por ejemplo yo tengo por ejemplo una cafetería pongamos el caso de starbucks es cierto ustedes estar va cuando se paga por una por una de este tasa de café 10 soles posiblemente no es cierto pero el café en sí no es tampoco tan tan caro no dos o tres soles se puede hacer entonces o la gente está loca o algo está pasando lo que sucede es de que de que starbucks que es una de las franquicias que más ha crecido en los últimos 20 años entendió una cosa importante que la gente busca experiencias más que este más que productos entonces tú tienes que crear tú tienes que entender a la persona se llaman los insights del consumidor no las alegrías sus frustraciones para qué le sirve la parte utilitaria no entonces cuando uno ve el tema de café solamente ve la parte de esto de acá la traducción en realidad es necesidad utilidades para que me sirve café bueno porque me da porque me gusta por el producto pero de repente también quiero reunirme con mis amigos quiero tener un local no es cierto y ese local me da alegrías o de repente no quiero saber nada sobre mi familia estoy cansado de estar en mi trabajo quiero estar solo y de buena manera es un lugar donde yo puedo pensar tranquilamente entonces es muy emocional sobre todo este igual no una empresa por ejemplo no esté una pollería está frustrado porque su proveedor siempre llega tarde por ejemplo o nunca le trae las cosas como como piden o cuando lo llama para una porque de repente un día aumentó la venta y necesita que le repongas en la tarde te llama y no le contestas ahora no quiere decir que tengas en las papas para ofrecerle pero al menos contestar y decir sabes que te puedo dar que ser 10 kilos todavía te consigo dame dos horas entonces es muy emocional el tema de los clientes y eso se traduce obviamente en cómo le creo un producto como le creo justamente una una solución y justamente en este tema de la de la solución todo ha cambiado últimamente en los en las empresas antes hacíamos el plan de negocios ponías la planta contratadas a los colaboradores ponía las máquinas estas sigas tu brochure para restatar las empresas tu tarjeta de presentación y después de invertir 50 mil soles que hacías recién al final que hacías recién 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 te preocupas por lo más importante por la parte inicial comprobar si tus futuros clientes realmente les interesa tu producto se le llama la hipótesis 1 no lo más importante realmente mis clientes les gusta mis productos no lo entonces vamos 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 viendo ese tema no entonces justamente en esa metodología apareció justamente una técnica se llama design thinking que es el design thinking son formas muy disruptivas formas muy este digamos creativas para las cuales tú puedas este crear un producto o servicio para tus clientes no entonces el número uno no en quien quiere participar a ver un voluntario a ver nos pide su nombre para todos carolina cuál es el producto o servicio que vamos a ofrecer en cuanto quieras gafas para sol para niños para niños ok bien entonces primero comprendamos no es cierto tú no estás ahí satisfaciendo resolviendo un problema estás buscando una satisfacción qué cosa quieres ofrecer a los niños pero pensemos en el niño pensemos en el niño no es bueno en el niño y en el padre no porque parece al final el que le va le va a pagar entonces en otras palabras pongámonos en su lugar qué cosa quiere descubrir una necesidad este digamos de salud o sea que se proteja realmente los de los ojos un tema lúdico recuerda que los niños la ropa es parte también es con juguete no están jugando por ahí moda que estas que estamos está que estamos tratando de resolver o de brindar al cliente ok primero lo que queríamos es este es la zona en la que queremos distribuir los lentes tiene alta variación ya por lo general la venta de lentes para adultos tiene buena demanda sin embargo es observado que todo un tema no sé si de costumbre o descuido no lo tiene con los niños y observando también que cuando uno va a comprar cosas para niños es mucho más cuidadoso porque trata de lo que más queremos tú tienes algún amigo al conocido que tenga una óptica pequeña ya sería bueno buscar a alguien y dar que nos dé el permiso que sea de una tarde y hacer un pequeño estudio de mercado y le vas a compartir realmente a esa persona porque está dando el local sería interesante que pongamos algunos lentes para niños y que tú por un día te convertas en vendedora para que observar o sea realmente cuál es el comportamiento entonces llegan las mamás no compran lentes para ellas venden con su niño tú te vas a ver que se mire señora también tenemos lentes para eso para ellos entonces no pero para qué para ese es un niño de repente la mamá o el papá lo ve como un tema de moda y que aparte cuestan caros los de marca entonces para el enano que después lo va a doblar entonces no lo que pasa le dices es que estos lentes son en realidad destinados para el tema básicamente de 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 protección no quiere decir sí pero el problema es que ellos este juegan te van a empezar a dar excusas no entonces se va a salir entonces ahí empiezas a lo que se llama a definir ok entonces las mamás están preocupadas de que el niño destruya o pierda este producto entonces en ese momento empiezas a imaginar la parte de creatividad qué solución le puedo dar entonces que sean con unas especies elásticos simpáticos lúdicos no lo que sean los deportistas usualmente no que no sé que no se cae y en ese momento agarras un producto que tengas y se llama por el prototipo no empiezas a de repente importas de china algunos elásticos algunas este gafas especiales empieza de alguna manera a personalizar ese producto y tratas de venderlo en el local que te haya exprimido nada si no tienes un local de china busca diferentes tipos de lentes no para niños trae diferentes tipos de lentes haces tu página web y tratas de testearlo no es cierto y si la cosa funciona ya en este caso lo implementamos si te das cuenta el design thinking lo que te dice es tienes que me tienes que salir de tu zona de confort y ponerte de frente a vender de buena manera te vas a equivocar sí pero esa es la idea la idea es equivocarte ahorita y no cuando tengamos todo la planta por cerrar de papas y después nos damos cuenta que al final eso es lo que no quieren los clientes ese es el gran error que cometemos los emprendedores desde hace 100 años cuando se inventaron esto esto se creó en la universidad de harvard en la escuela de negocios hace más de 100 años los planes de negocios los business plan y estaban enfocadas en empresas grandes en empresas que ya cuando tienen clientes en empresas que ya conocían más o menos lo que ellos querían entonces era fácil hacer todo lo demás en cambio nosotros que somos nuevos emprendedores no conocemos a los clientes entonces tenemos que desde el inicio empezar a tratar de vender y probar vender y probar entonces el design thinking justo son varias metodologías un poquito alegres y locas vamos a ver inclusive en la asesoría les voy a pasar también unos manuales para que justamente veamos diferentes tipos de necesidades correcto puedes ir por ejemplo a vender a una empresa no entonces a ver el frío no es cierto alerta ya estoy cerca antes de poner la planta que era ya yo buscaría un proveedor que me corte papas yo mismo voy a un diseñador me hace mi logo de mi empresa propietaria es el logo de tu de tu de tus bolsas compro bolsas mando a cortar papas bajo mi criterio no es cierto bajo lo que yo pienso las pongo y empiezo a llamar al cliente diciendo que soy distribuidor de papas yo tengo planta todavía no tengo nada lo inclusive utilizar mi carro modera o a papas todo la todo todo el día pero no importa entonces pone el cliente y llevo los productos conseguí uno cuántos 50 kilos ya y empiezo justamente a preguntarle no dos cosas carencias y deficiencias o sea qué cosa es lo que no te no no te ofrecen los otros proveedores de preguntas bueno eso solamente solamente son papas largas a veces quizás esas curvitas o más delgaditas otro tipo de variedades o no tan congeladas qué cosas qué cosas están haciendo mal deficiencias y carencias me gustaría también que aparte me provean de repente no sé camote o yuca este otros insumos o de repente también chicha entonces pero esa negociación solamente la puede hacer cuando cuando estás cara a cara face to face con el cliente si tú vas haciendo más no hola cómo estás este viviendo papas este para pollerías no te van a dar más información y al revés si haces todo el negocio y vas ya vas inclusive de manera soberbia tengo este producto y te sabes que no 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 ese no lo quiero y perdimos cuánto perdimos la inversión entonces lo que se trata de hacer justamente es perderle miedo a vender perder el miedo a equivocarnos es mejor que nos diga uno antes a perder dinero no de eso se llama de eso se trata justamente el design el design thinking no está relacionado al tema de lo que quieren las personas a la capacidad que tú puedes crearle y qué tipo de tecnologías opciones le puedes dar hay un montón de metodologías para el design thinking que se pueden trabajar bien o hay un autor posiblemente que es el padre de todos los profesores en el tema de emprendimiento se llama steve blank justamente lo que te dice es señores nosotros somos emprendedores no somos empresas refuerza lo que estaba lo que dijimos hace un momento nosotros podemos ser un estudio de mercado a ver un voluntario no por ejemplo en nuestra nuestra amiga que quiere vender lentes tú puedes hacer un estudio de mercado no es cierto tú le puedes 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 poner tengo una óptica y a las a las madres de familia decirles una encuestita de 10 preguntas usted quisiera comprar un unos lentes para su hijo sí o no cuánto estaría dispuesto a pagar no 50 soles 70 soles 80 soles qué tipo de de características no que tenga no sé cuánto de reflexión y todo lo demás que sea de marca sin marca colores entonces la gente lo llena y qué pasa usualmente cuando la gente llena encuestas tiende a sobreestimar las cosas por ejemplo si tú puedes hacer una escala de precios 50 70 100 soles qué haré que ponga la gente lo más caro porque porque a muchos le da vergüenza decir que paga menos si tú pones usted va al cine con las juntas pero te voy a dividir no entonces le pongo sí no cuánto está dispuesto a pagar por la canchita yo llevo mi canchita en realidad no es más llevo inclusive mote ya le pondré 10 soles entonces tú te emocionaste y se escucha entonces multiplicas no 20 soles para la canchita por la cantidad tú tienes lo máximo pero en el fondo no es así así es el problema de las encuestas o los focus group que no son malos son buenos es que no necesariamente la gente dice la verdad y aún así dijera la verdad aún así la mamá si quisiera comprarle el lente de sus hijitos otra cosa es que lo hagan hay una frase muy importante que debemos entender los emprendedores una cosa es lo que la gente dice y otra cosa es que la gente hace otra otra cosa es lo que los consumidores quieren quieren y otra cosa de los consumidores compran y eso muchos me incluyo yo hemos aprendido a la mala entonces inclusive sí por supuesto de todas maneras estoy interesado para tu servicio pero la hora de la hora no lo hace y por qué no necesariamente porque están locos sino porque hay cosas externas que ha impedido cuántas veces nosotros por ejemplo nos han invitado a una fiesta un cumpleaños y hemos dicho si de todas maneras voy a la casa inclusive o la torta no los tragos y qué pasa el sábado o estás cansado o tu hijito se puso mal o hubo otra cosa que hacer y al final no fuiste cosas externas cosas van a impedir que hagas lo que tú quieres entonces lo que te dice este autor que se llama este plan es la única manera real de conocer a tus clientes es haciendo justamente lo que se llama desarrollo de clientes a los al a at a a